Hola, soy Emilio Cervatena, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico y coordinador del Programa de Doctorado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. El Programa de Doctorado en Economía por la Universidad Complutense se implantó en el curso académico 2013-2014 y está regulado por el Real Decreto 99-2011, por lo que se inserta en el marco definido por el Espacio Europeo de Educación Superior y el Espacio Europeo de Investigación. Nuestro programa de doctorado ha sido posible porque en un determinado momento los ocho departamentos de economía de la facultad decidieron unir sus fuerzas y de manera conjunta apostar por un único programa de doctorado. Por tanto, detrás de este programa de doctorado estamos cuatro departamentos de economía aplicada, dos departamentos de Fundamentos del Análisis Económico y dos departamentos de Historia e Instituciones Económicas. Hay detrás más de 100 profesores, todos ellos investigadores activos con capacidad para dirigir tesis doctorales de calidad. La mayor parte de estos profesores los somos de la Universidad Complutense, aunque también recibimos importante colaboración por parte de excelentes investigadores procedentes de otras universidades y de otros centros de investigación. Desarrollamos una gran cantidad de líneas de investigación, muchas de las cuales aparecen en un listado que se puede ver en la página web del programa. El programa de doctorado en Economía consiste en un conjunto de actividades que permiten al estudiante desarrollar capacidades y competencias relacionadas con la investigación de calidad y que deben culminar con la realización de una tesis doctoral en Economía. Por tanto, el objetivo fundamental del programa de doctorado es la realización de una tesis doctoral de calidad que incorpore resultados originales de investigación y que en el tiempo genere publicaciones científicas en revistas de calidad a nivel internacional. La organización, el diseño y la coordinación del programa es competencia de la Comisión Académica, nombrada por el rector a propuesta de la Junta de la Facultad. Me acompañan en esta comisión otros cuatro prestigiosos profesores del programa y entre todos cubrimos un amplio espectro en el conjunto de especialidades que se llevan a cabo en nuestro programa de doctorado. También es competencia de la Comisión Académica la selección de alumnos que son admitidos en el programa. Cada año ofrecemos 35 plazas, de las cuales al menos 25 lo son para estudiantes a tiempo completo. El perfil típico de un estudiante en nuestro programa de doctorado es el de una persona licenciada o graduada en economía con un máster en economía. Aunque también es posible que personas con alguna de estas titulaciones que no lo sea en economía, también es posible que se quede en el programa. Cabe pensar en alumnos licenciados o graduados en historia o en matemáticas o en ingeniería, pero que luego tengan un máster en economía y que pueden estar interesados en nuestro programa. También cabe pensar en alumnos licenciados o graduados en economía que luego tienen un máster en una especialidad que no es de economía, pero que quieran desarrollar su tesis en alguna de las líneas que desarrollamos en nuestro programa. El proceso de selección de los alumnos para nuestro programa de doctorado es riguroso. Cuando un alumno es admitido, inmediatamente se le asigna un tutor con el que va a trabajar muy de cerca, especialmente en los primeros seis meses de entrada en el programa de doctorado. A los seis meses, el alumno, con la ayuda del tutor que previamente se le ha asignado, va a presentar un proyecto de investigación, un proyecto de la tesis doctoral que va a desarrollar. Y en ese momento, a partir de ese momento, la comisión académica le designa director o directores de tesis con los que va a trabajar de manera muy cercana a lo largo de todo el resto del proceso. Por lo tanto, a lo largo de los años que dura el desarrollo del programa, el alumno va a estar acompañado primero por el tutor, luego por el director o directores de la tesis. Y además, además de ese proceso fundamental de la tesis doctoral, va a tener ciertas actividades formativas que pretenden ayudarle en este proceso de desarrollo de competencias y habilidades. Las actividades formativas previstas para el primer año son más generales en cuanto a formación, en cuanto a investigación. Las actividades formativas del segundo año están más enfocadas a asistencia, a seminarios de investigación. Y ya en el segundo año, el alumno ya tiene que presentar un primer artículo de investigación original. Ya ponemos en marcha lo que se llama Taller de Presentación y Discusión de Avances de Investigación. Las actividades formativas del tercer año tienen que ver con profundización en la presentación de resultados de la investigación. En movilidad, recomendamos que los estudiantes se muevan y pasen un tiempo en otras universidades, en otros centros de investigación a nivel internacional y luego también ya presentación en congresos. La duración de los estudios para alumnos a tiempo completo es de tres años, existiendo la posibilidad de una prórroga para un cuarto año y ya muy excepcionalmente de una segunda prórroga para un quinto año. Para los alumnos a tiempo parcial, la duración es de cinco años, existiendo la posibilidad de una prórroga para un sexto año y ya muy excepcionalmente de una segunda prórroga para un séptimo año. El proceso de admisión se lleva a cabo a través de lo que dispone la Universidad Complutense para admisión en doctorado, en cualquiera de los doctorados de la Universidad Complutense. Nosotros recomendamos a los alumnos interesados que se pongan ya antes en contacto con nosotros y así vamos elaborando, vamos avanzando en un proceso de preselección o preadmisión. Es importante que los estudiantes contacten con nosotros, nos comenten en qué quieren hacer la tesis doctoral y podamos ir avanzando en ver si lo que quiere hacer el estudiante cabe dentro de las líneas de investigación nuestras, si le podemos ofrecer un tutor y director de tesis acorde con lo que quiere hacer. Por tanto, cuanto más tiempo estemos colaborando y avanzando en ese terreno, mejor. Si ese trabajo lo hemos podido hacer antes de la admisión, pues tenemos mucho ganado. En el programa de doctorado, la facultad ha puesto en marcha también una comisión de calidad, persiguida por la decana, con presencia de picedecanos, con presencia de todos los directores de los 8 departamentos implicados, de personal de administración y servicios, representación de los estudiantes, de doctorado y también con presencia de expertos externos. Esta comisión de calidad vela por que se cumplan estándares de calidad y por que siempre mejoremos el desarrollo del programa. Cualquier persona que esté interesada en nuestro programa de doctorado, que no dude en contactar con nosotros, nosotros nos pondremos en contacto con ella y trataremos de atender todas sus preguntas y sus dudas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.